qué dicen mis amigos de sobre el mundo aquí que martínez con ustedes hoy tenemos un vídeo mucho muy importante sobre todo para la gente de méxico más bien exclusivamente para la gente de méxico y mayores de 60 años ya el día de hoy esta mañana del 2 de febrero tenemos información muy pertinente acerca de la vacunación que se va a dar en las próximas semanas los próximos días para pues vacunar a este sector de la población que es pues realmente el más vulnerable ante pues la gran pandemia que se suscita con el kobe 19 muchachos aquí tenemos la información básica muchachos primero que nada el portal que es https dos puntos y dos diagonales mi vacuna punto salud punto gov punto mx se las menciono igual aquí está abajo del vídeo para que la copien inmediatamente se vayan ustedes lo único que necesitan de sus adultos mayores sean sus tíos papás abuelos etcétera lo único que necesitan es la identificación de curve el curve es lo más importante muchachos con eso ya ustedes llenan ahí los datos ponen el curve primero así tal cual llenito completamente muchachos y si realmente si ustedes no tienen el curve a la mano el mismo portal se los va a dar de momento como pueden ver no está funcionando el portal pero es porque acaban de dar yo creo en la noticia y muchísima gente está tratando de accesar y estamos saturando la saturando la página pero es muy importante muchachos que ahí pongan su pongan su curve primero que nada luego ahí les va a dar les va a dar un breve resumen de su de la información del curve que ustedes ingresaron o el nombre el apellido la fecha del nacimiento ustedes también pueden agregar ahí mismo deben más bien de agregar el estado el municipio el código postal dos teléfonos para que ellos se puedan comunicar con ustedes y dos correos electrónicos y de ahí en más después de ingresar esta información ustedes van a recibir un tipo ticket o un recibo de que ya ingresaron los datos de su familiar de su de la persona que ustedes tratan de que se vacune y listo así de sencillo es o eso parece la nosotros lo hemos intentado ya varias veces nos ha dejado llegar hasta ese punto no nos ha dejado tener el recibo o el ticket se cae la página lamentablemente pero bueno queríamos darles este dato que es mucho muy importante para las personas que tenemos familiares mayores de 60 años bueno pues ya ya se está dando un paso más aquí en méxico para poder vacunarlos la primera vacuna y pues generalmente son dos y también como dato extra les podemos decir nosotros teníamos bastantes dudas acerca de la vacuna sputnik 5 se acaba de habilitar un estudio bastante pertinente que nos hace conocer que la vacuna sputnik 5 que es la vacuna rusa tiene una efectividad del 91.6 por ciento y de 100 por ciento de efectividad en casos graves lo cual es una mucho muy buena noticia para todos aquellos que tenían dudas teníamos nosotros también muchísimas dudas de la muchachos teníamos muchas dudas acerca de la sputnik decíamos qué onda que no ha pasado la tercera fase de estudios y ya la estaban adquiriendo aquí en méxico queriendo adquirir bueno esas dos noticias muy buenas muchachos aquí les dejamos el link para que registren a la persona mayor o sus personitas mayores de 60 años para que si ya ya estén enterados de que viene la vacuna a méxico para las personas mayores de 60 años muy importante realmente es un muy buen paso y muy necesario muchachos así que quique martínez con ustedes esto es fue seguir haciendo sobre el mundo si no se han suscrito a nuestro canal y a nuestras redes sociales no sé qué están esperando sobre todo para que estén bien enterados de lo que está sucediendo y va a suceder con las vacunas ahora en méxico empezamos ya técnicamente más vacunaron al sector salud o están todavía en ese proceso pero ya viene también la etapa para vacunación de adultos mayores es mucho muy importante es el sector más vulnerable ante este cochino virus muchachos sigan se cuidando muchísimo ya saben cubrebocas lavado de manos y una distancia considerable ante cualquier persona eviten salir a aglomeraciones a bares y todo ese rollo cuídense sigan cuidándose mucho cuidándonos nosotros cuidamos a todos los que nos rodean que estén muy bien y nos vemos la próxima emisión hasta luego